Es una editorial joven, reciente, que apenas lleva desde octubre publicando libros. Llevamos mucho más, anteriormente un trabajo previo, pero los libros en la calle están desde octubre. Somos una editorial que publica narrativa literaria, tanto en castellano como narrativa extranjera, y tenemos también una línea de ensayo, que es un ensayo más social, un ensayo de cárter divulgativo, no un ensayo muy académico, que quiere tocar temas candentes de la sociedad, y que, bueno, en nuestra intención está un poco el agitar la vida cultural a través de los libros y crear un debate. Contar una editorial en plena crisis europea, en plena crisis española, es sin duda un mal paso y una mala idea. Bueno, eso nos pareció una actitud, nos pareció que era lo que tocaba, y que es un mal paso a conciencia, voluntario. Pensamos que los errores, como decía Joyce, son los portales del descubrimiento, que el ser humano aprende más de las caídas. Nosotros nos gusta pensar que publicamos para un lector curioso y comprometido con su tiempo. Una de las cosas que teníamos, claro, en mal paso y que nos apetecía recuperar, porque tenía todo el sentido, es recuperar la figura del editor, ¿no? Sentimos que la industria del libro quizá se metió en una vorágine de sacar novedades al mercado. Y claro, estamos hablando de literatura, estamos hablando de arte. No todos los años hay buenas cosechas, por decirlo de alguna manera, que se entienda. Coherencia y honestidad editorial. Conscientes de que el libro en papel, de cuidada factura y contenido, puede convivir con el libro electrónico. De Barcelona a México, Malpaso llega con cuatro títulos. Todos los libros de Malpaso son en tapadura, llevan el canto tintado, y todos incluyen el libro electrónico. Todos. Es interesante, ¿no? Sí. No compartimos mucho la dicotomía entre el libro digital y el libro en papel. Pensamos que es una cosa más natural. Lo mismo que la televisión no desplazó a la radio, ni el cine al teatro, sino el ser humano tiende a incorporar más que a excluir. Arrancamos a partir de agosto, arrancamos de la mano de nuestros compañeros de Yus. Yus es la editorial de Cana, en México. Pero hay una narrativa extranjera, que es la cartera del cretino, de Kurt Vonnegut, un cuentista neoyorquino muy conocido. Publicamos a un autor argentino, muy peculiar, con mucha fuerza, que se llama Pablo Ramos, y el título es El origen de la tristeza. Es esta narrativa que es muy pegada a la tierra. En la parte de ensayo, presentarán un material dedicado al grupo Pussy Riots, quienes se han enfrentado al gobierno y a las medidas represoras de Vladimir Putin. Para finalizar con la autobiografía del músico Neil Young, El sueño de un hippie. Noticias 22, Alejandra Flores.